Hoy, 20 de diciembre, y siguiendo la convocatoria del movimiento Errira, estamos aquí en este día de compromiso con los derechos de los presos. Desde Euskal Herria Bildu nosotros hacemos nuestro ese llamamiento para respetar los derechos de los presos, y además creemos también que el llamamiento que Errira hace de activación de la sociedad es indispensable. En nuestra dinámica diaria, desde las distintas instituciones, venga a repetir el hecho de que ya estamos empezando a dejar atrás el conflicto que ha sacudido este país y que tantas consecuencias nos ha traído, y que se están abriendo nuevas puertas en ese sentido. Creemos que con respecto a las consecuencias del conflicto, que son diferentes, hay que abordarlas en su conjunto, pero en estos momentos hay que poner una especial incidencia en la situación que se encuentran las personas encarceladas a consecuencia de este conflicto y las personas que viven en el exilio. Como primer paso, creemos que sería indispensable el reconocimiento que a estas personas les corresponde. Por un lado, la repatriación de las personas represaliadas. Por otro lado, la escarcelación de las personas que se encuentran gravemente enfermas con enfermedades incurables. Por otro lado, que se deroguen inmediatamente las medidas que supongan una cadena perpetua, como la doctrina Parot, y por último, que se le reconozca a todos los derechos como personas y como presos. Para dar impulso a estas reivindicaciones y para exigir a los gobiernos español y francés que se impliquen y que empiecen a dar pasos en esa dirección, Herrera, además de llamar esta movilización, como se sabe, hoy por hoy toda la sociedad vasca ha llamado una movilización general el próximo 12 de enero. Nosotros desde H. Bildu estaremos ahí, pero creemos que se tiene que implicar toda la sociedad. Necesitamos que cada una de las personas individualmente se implique también con esta lucha y que participe en la manifestación del próximo 12 de enero. Y ese es el llamamiento que queremos lanzar hoy desde aquí. Pero además de esa manifestación, hay otras que todavía se van a suceder antes de esa fecha. Como por ejemplo, la que se va a suceder este fin de semana con respecto al preso Chus Martín, gravemente enfermo, preso de Basauri. Las plataformas de Basauri y de Galdacano han organizado dos marchas. La primera, el sábado a las 10 de la mañana de Galdacano a Bilbao y la plataforma de Basauri a las 10 y media también desde Basauri hasta Bilbao. Creemos, como decíamos, que la activación de la sociedad civil es indispensable y por eso animamos a todas las personas a participar tanto en esas como en el resto de las movilizaciones que se sucedan. La segunda, 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 la segunda Gracias por ver el video.